Y las fans, hablemos de las fans de ustedes, a ver, por ejemplo, la gente en los bailes cuando de repente están tocando y que existe una loca así que de repente les tiene una prenda, ¿qué hacen? Fíjate que no las consideramos locas. No, 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 pero lo digo por mi amiga aquí que casi se encaraba en la camarita. Yo creo que es una reacción muy válida por parte del público en el sentido de cómo reaccionan a la música, al concepto que engloba 8 segundos, tanto en la cuestión de vestimenta arriba del escenario, la adrenalina que nosotros hemos transportado del espectáculo de rodeo a un escenario a través de la música. Yo creo que todo eso es una cuestión que motiva, que impulsa. Porque disfrutamos tanto esto que hacemos, puede sonar una frase trillada, en realidad nosotros disfrutamos enormemente esto que hacemos, se nos nota, no es actuado, no es fingido, se nos nota que disfrutamos la música country en español y pues bueno, eso lo percibe la gente y el hecho de que se contagien de manera inmediata con eso, ha habido algunos lugares límites donde los empresarios han menospreciado la reacción del público y especialmente como mencionas con el público femenino, que una vez que empieza el show o el espectáculo no hay límites, no hay límites y nosotros tratamos de canalizar de una manera adecuada toda esa inquietud, todo ese ímpetu y pues bueno, a veces brincan al escenario, a veces sus muestras de cariño exceden, son demasiado impulsivas, pero bueno, al fin y al cabo comprensibles y 100% agradecidos con que tengan esa honestidad de demostrar y de hacer lo que la música de 8 segundos les motiva, verdad, así es, y ver esas expresiones de cariño, esas manifestaciones y donde, a Alex que es el que más siguen, que más las enloquece, y a todas las dominas, porque de repente hay una que ahí lo siguen a uno hasta donde va, y así es, dime, en una ocasión estábamos en un antro muy padre, tiene una antrofresa, porque también vale la pena decirla, claro, que cantan en todo tipo de eventos, afortunadamente el escenario de 8 segundos no está restringido al espectáculo, nos han abierto las puertas, de los lugares más fresas que te puedas imaginar, por mencionar alguno, estábamos en uno de ellos, había una chica que fácilmente doblaba el peso normal que debía tener, tenía aproximadamente el doble o un poquito más, y cuando entramos a Camerinos, recién salidos del concierto, cuando entramos, tocó la puerta, y el guardia de seguridad que estaba en la puerta, abrió, qué te gusta Paquito, 20 centímetros, y yo creo que es demasiado lo que abrió la puerta para ver quién era, y era la mujer, trató de abrir la puerta fuerte, y el guardia puso la pierna, brincó en una ranura de 20, 30 centímetros a lo más, y yo creo que una altura de un metro, un metro y medio, brincó por encima, y cayó rodando dentro del camerino, nosotros sorprendidos, estábamos cambiándonos, porque siempre al finalizar el evento, siempre, nada más tomamos un poquito de, nos refrescamos un poco, nos enviamos el sudor, sí, para atenderlos y recibirlos, y tomarnos la foto hasta el último de la fila, hasta el último que quiera quedarse a tomarse una fotografía, un autógrafo, y cuando cayó en el piso, se oyó el golpe tal, que todos nos quedamos atónitos, pero reflejos, dijimos, algo le pasó, se volvió, ¿quién tiró esto?, dijeron, entonces todos volvemos a verla, y ya cuando estaba adentro, que yo que supo que estaba adentro, se levantó y pegó un brinco de victoria, que lo había logrado, entonces pues ya no tuvimos más remedio, que la dejamos ahí toda la noche en lo que nos estábamos, tomando las fotografías con todos los demás, porque nos pareció, acá entre nos da, una anécdota única de lo que es capaz de hacer, una fanz. Siguienteunch ¡Gracias! 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 Nosotros afortunadamente hemos contado con el voto de confianza de muchas de las productoras de los diferentes ámbitos, en el sentido de que nos han abierto las puertas porque ven que lo que hacemos es auténtico, es genuino, que lo hacemos con todo el corazón y todo el profesionalismo, así como tú llevas a cabo tu programa con todo el profesionalismo del que eres capaz, echas en manos de todas las herramientas posibles, así nosotros también hemos echado en manos de todo lo que ha sido posible y aquí ha estado a nuestro alcance para brindarle al público un mejor show, un mejor espectáculo y que les llegue de mejor manera el concepto de 8 segundos. Eso, muy bien. Ahora, Alex, no porque quiera estar aquí sentado, yo quiero que nos platique que va a ser una película, no sé qué, a ver, ¿platican? Pues sí. ¿Se puede platicar? Claro. Ah, bueno, muy bien. Estamos muy contentos de poder platicarlo. Sí, sí. Porque fue un proyecto que se inició hace un par de años, las primeras pláticas se llevaron a cabo hace un par de años y finalmente ya ahora en 2016 se materializa la realización de esta película que es producida por una compañía 100% sonorense, la Nova Films, encabezada por su directora Carolina Duarte y con un equipo de trabajo muy profesional que tiene, se pusieron en contacto con nosotros para hacer tanto la música de la película, componer el tema principal de la película y hacerme la invitación para participar como protagonista también de la película, una película que es la primera película, estamos seguros, en habla hispana que aborda el tema de un cantante de música country en español. Ok, en español. Sí, y pues qué más, qué nosotros qué más contentos podemos estar que el que se nos haya presentado esta oportunidad, el poder compartir con toda la gente no solo en la televisión, no solo en la radio, sino ahora también en el cine, por medio de una película, lo que es 8 segundos y pues la película es una película de drama y romance. Ok, se va a rodar aquí en Sonora. Sí, de hecho ya se empezó a rodar, a finales de enero se empezó a rodar allá en Cananea, estuvimos grabando también en Banamichi, esta semana grabaremos unos días aquí en Hermosillo, otros días en Bahía de Quino y la semana que entra regresamos ahora sí a terminar las grabaciones a la ciudad de Cananea. ¡Ándese! Esta película se va a estar estrenando en diciembre de este año de 2016. ¡Ándele! Muy bien. Y alguna otra, ya para terminar, ¿alguna otra novedad que traigan? Pues mira, muy contentos porque en enero de este año también, dentro de las muchas cosas con las que nos sorprendió este 2016, pues fue el hecho de que una revista inglesa especializada en música country, se puso en contacto con nosotros porque se enteraron de que en México se hacía música country, en español, y pues bueno, nos dedicaron por ahí un par de páginas en su revista, en su edición de enero, desde este 2016, y pues bueno, ya también la imagen y la información de 8 segundos está presente a través de esta revista en toda Europa, y pues bueno, el tour 2016 de Vaquero Arrepentido, que acaba de iniciar apenas este pasado 18 de marzo, y ya al día de hoy, entre otros estados ya hemos recorrido Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes, México Distrito Federal, el Estado de México, y toda la República Mexicana, hasta Veracruz, Baja California, Nuevo León, para todos lados va, 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 va.